¿Qué onda gente? ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a estar jugando Roblox Mapas de Skibdy Toilet o cosas que encuentre de Skibdy Toilet Bueno, voy a buscar acá Skibdy Toilet Episodio 59, Toilet Defense No sé, ni qué onda es esto Aseguro que hay cosas más jugadas, pero vamos a ver qué onda esto, ¿no? ¿Cómo carajo juego esto? No sé, me guían para acá ¿Pero qué hay que hacer gente? No entiendo nada ¿Qué es esto? Ah, creo que entiendo Ah, no, que llegan Yo tengo que poner un cameraman acá Que va a proteger Pero no hace nada, amigo ¡Hace algo! Inepto Mejorar, mejorar ¡Ah! No hace nada No tengo plata ¿Y cómo justo plata? Soy malardo No entiendo nada Ponlos más cerca Ok, a ver Más cerca Ahí Ahí ¡Eh! ¡Está pegando! ¡Muy bien! Ok, 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 ok Capté, capté, capté Vamos a vender todos Sí, tremendo gasto de dinero Pero bueno, no importa Bueno, está funcionando Está funcionando Vamos a poner uno acá en el principio En la esquina esta Che, miren que yo soy bueno en este tipo de juegos Así que Hace algo, eh Y meto otro acá Bien cerca Ahí va ¡Eh! ¡Funciona mi plan! ¡Mátalo! Che, creo que Creo que Los dejaron vivos ¿Y cómo justo plata? ¿Cómo junto plata? Este va a ayudar Este va a ayudar Cuando lleguen acá Va a matar un par Y seguro me da plata, ¿no? Porque están todos a un golpe Poné skip ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Acá? ¿Ahí puse skip o qué? Ahí va, ahí va, ahí va ¡Dale! Ahí tengo plata Tengo plata Sí, mételo ahí ¡No! ¡Muy lejos! Ahí va Pega igual, pega igual Bien, 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 bien Me gusta, me gusta Me gusta este tipo de juegos Tengo plata, tengo dinero Vamos a poner uno ahí ¿Qué sé yo? No me juzguen si soy malo, eh ¡No! Vienen arañas ahora ¿Qué onda? Tengo más plata Vamos a poner uno acá ¡Dale! ¡Pégale, amigo! Ah, ya entendí Auto skip Que va pasando las rondas Solas ¡No! Que no pasen Vamos a poner uno acá al final ¡No podés! ¡Confíamos en vos! Ahí tengo que poner otro Vamos a poner dos juntos Capaz mejor ¡Oh! No pasa nadie ¡Eh! ¡Ah! No pasó nadie Vamos a poner tres juntos Uno de este lado Y vamos a poner otro ¡Oh! No pasa nadie Vale Doscientos Vamos para acá No, muy lejos Ah, no Le pega igual Le pega igual Ya sé que no conviene venderlo Porque siempre te da menos plata Pero ¡Eh! ¡Re rápido ese! ¡Dale! ¡Qué chingados! Acabo de perder Acabo de perder ¿Cómo que menos veinte? ¡Eh! ¡Me gustó igual! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Me re gustó! ¡Me re gustó! ¡No vayas ahí! ¡Ay no! ¿Qué acabo de hacer? ¡Ay, ay, ay! Estoy solo ¡Ay no, no, no! Estoy solo ¿Está muy difícil esta? ¡Me la banco! ¡Me la banco, gente! ¡No me da nada de plata! ¡Ahí va! Tengo que ponerlos más juntos Pero no pude Voy a poner otro acá Bien juntito Apenas se pueda ¡Eh! ¡Bien, bien, bien! ¡Pasamos! ¡Ahí va! ¡Ahí, ponete! ¡Dale, no! ¡Pasaron! ¡Están pasando! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Muy rápido! ¡No! ¡Y eso! ¡El boss toilet! ¡Ay, ay, 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 ay! No, esto está imposible La gente creo Me metí a una ronda Muy difícil Me metí a una muy complicada ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué pasó? ¡Perdí! No, soy un banana, amigo Voy a crear un servidor Para jugar con ustedes ¿Cuántos somos? ¿50 personas? Una banda, amigo No veo Está todo trabado No se ven las skins ¡Eh! ¡Me está dando algo! Espero que sea bueno Porque no carga Y no veo nada ¡Migo! ¡Tengo una banda de cosas! ¡Sí! ¡Mándale, mandale! ¡Ah, no puedo más! Ahora vamos a romper, amigo Con todo lo que me dieron Vamos a meter este ¡No, pero somos una! Amigo, pero esto No, 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 no No, vamos a reventar Esta era muy fácil Había que meterse Una muy difícil Creo que esta era muy fácil Bueno, gente No entiendo mucho de Roblox Así que Va, sí entiendo Pero nunca jugué esto Así que Para mí es nuevo Quiero que vengan más, amigo Esto es muy fácil ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Viene lo! ¡Se viene lo chido! Nada, esto es una pavada Tenemos que meter A uno más difícil Encima todos Estamos farmeando Una banda de puntos O sea Nada, nada No pasa ni uno, amigo Entra uno y lo matamos ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ronda 9! ¡Oh! ¡Vamos a meter a un TV man! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Mi TV man! ¡Ah! Pero tiene que apuntar Para allá ¿Cómo lo he roto? Bueno, lo vendo No importa Ahí va Lo metemos ahí ¡Oh! ¡No! ¡Re grande es ese! ¡Nada! 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 Pero estamos jugando Con las manos atadas ¡Uy, uy, uy! No, esto es muy fácil Gente, nos vamos ¿Cuál es el titante de man? El 3 ¿No? ¡Ah! Yo había puesto Otro, amigo A ver Vamos a poner este ¡Oh, amigo! ¡Mirá lo que es eso! Llega, ¿no? Ahí Mejoralo ¡Oh! Lo mejoro de nuevo ¡Ah, no! Lo mejoro de nuevo ¡Ah, no! ¡Mirá lo que está! ¡No, no, no, no! Esto es muy fácil, gente ¿Cuándo termina? Sal del juego ¿Salgo? Eh, nos subimos de nuevo Y vamos a uno más difícil Ahí va, ahí va, ahí va ¿Dónde vamos, gente? ¿Dónde vamos? ¡Oh! Una difícil, una difícil ¡Ay, ay, ay, ay! Se retraba ¿Cuál es muy difícil? Desierto Hard Easy Insano ¡Listo! Esta es la nuestra Insano ¿A cuál de todas vamos? Esta es la mejor, ¿no? Esta es la más difícil ¿O la hard será la más difícil? Hay que ir a la insano, ¿no? ¿Qué me dicen? ¿La nightmare es la más difícil? Ah, ok Vamos a la nightmare, entonces Me meto en esta ¡Olé! Le sanó En esta ¡Olé! Le sanó En esta Che, esta es la más difícil, ¿no? Supuestamente Espero que sí, ¿eh? ¡Oh! Tiene pinta Tiene pinta Vamos a meter uno de los voladores acá Tiene pinta ¡Uh! Mira esos El cameraman El valiente ¿Cómo se le dice? El cameraman valiente, básicamente Es de los destapacaños ¡Oh! ¡Viene una banda! Che No le estamos haciendo nada Hagan algo Somos cuatro jugadores Bien Yo quería que no se unan tantos Así no era tan fácil Vamos a poner otro de estos, creo yo Acá Al inicio Che, pero este no está haciendo nada El helicóptero no lo está haciendo nada ¿Puede ser? No entiendo cómo se usa, creo, ¿eh? Lo vendemos ¡Ah, no! ¿What? ¡Ah! ¡Tira, cameraman! Es verdad Soy un talado Ok, 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 ok Metemos ahora Ahí ¡Jo, jo! Un TV man ¡Sí! Esto es otra onda ¡Ego! Está difícil, ¿eh? Pero la pasamos La pasamos Me tengo fe, me tengo fe Me tengo fe Me tengo fe que la pasamos Si pongo a un TV man de mil Y luego lo mejoro Me tengo fe A ver si mejoro este un poquito Ah, 500, vale ¡Oh! Y el boss toilet Ok Vamos que se puede, vamos que se puede Creo que voy a mejorar a este, vos sabés Creo que lo voy a mejorar Conviene, conviene, conviene Dale, 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 dale Listo, lo mejoré ¡Oh! ¿Cómo va por acá? ¿Vamos bien? Sí, mirá lo que es esto ¡Uy! El científico mejorado Sí, estamos chill Estamos chillen Che, ¿y esto acá? ¿Quién lo puso? A ver Estoy esperando para el Para el titán Cameraman Uy, 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 uy ¿Dónde carajo lo pongo? Yo creo que lo voy a poner en el medio, ¿eh? Tipo por acá ¿No? Reba acá Apuntando para allá Sí, ¿no? Ahí Oh, ya hay otro ahí No, vamos a ponerlo más acá entonces Más, más acá, ¿no? Ahí Acá, 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 acá Acá creo que va a piola Sí Olvidate Olvidate Mirá lo que es esta masacre Estamos re bien Estamos re bien Ahora hay que mejorarnos más a este 1500 Ya, ya, ya casi Eww La ganamos, ¿eh? La ganamos La ganamos Easy No, este Vos Toilet No tiene que pasar, ¿eh? No, 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 no Mómate Mátelo No, no me la contés No Estamos a nada de perder Estamos a nada de perder ¿Qué pasó? ¿Terminó? No, perdimos No podemos ser tan banana No hay gente más banana que nosotros Que fail este video Bueno, gente Díganme ¿Qué otros juegos podemos jugar en Roblox? De Skiddy Toilet O de lo que sea Denle like a este video Chau, chau No